Muy bien, seguimos, estamos en CX30, Radio Nacional, 1130M, por aire, radionacional.com.uy, para el mundo por internet, estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en Dónde Estamos, 093-829-272 es nuestro número de contacto, ya está con nosotros el escritor, periodista, investigador, Álvaro Alfonso, a quien agradecemos un montón su presencia, y lo recibo de esta manera, porque hoy no va a hablar de lo que acostumbra hablar, o que... Sí, buen día, un saludo a los oyentes y a ti. Gracias, gracias Álvaro. Informe interno de OCE sobre el proyecto Neptuno advierte que podría brindar agua no potable. Tras un reporte, dice la diaria, externo de una empresa estatal israelí, la gerencia de agua potable de OCE, señaló varios reparos, entre ellos se cuestiona la recomendación de eliminar la reserva de agua dulce. ¿De qué se trata esto? Hay problemas con el agua, Álvaro, y esta empresa israelí dice que todo país que tenga una especie de refuerzo le puede ir bien, pero solo contar con una fuente de agua se puede complicar. ¿Es por ahí? Hola. Se le cortó. Bueno, ahora vamos a instalar de nuevo la comunicación. Te sigo, mirá, leyendo. La consultoría que solicitó OCE a Mecorot, Compañía Nacional del Agua de Israel, sigue generando repercusiones en el marco del proyecto Neptuno. De esto vamos a conversar con Álvaro Alfonso. Una iniciativa privada para construir una nueva planta potabilizadora de agua que analiza la empresa estatal. Según señala un documento al que accedió la diaria, un informe interno en respuesta al trabajo hecho por Mecorot, plantea varios reparos y advierte que el lugar donde se extraerá el agua tiene eventos de salinidad fuera de la norma, según registros obtenidos a mediados del 2021. ¿Está por ahí, Álvaro? Sí, buen día. Un saludo a los oyentes. Bueno, no sé después qué va a ser la diaria, cuando nos quedemos sin agua, si va a seguir poniendo lo que le conviene poner, y no lo que realmente es. Porque esto no es un capricho del actual gobierno, sino que esto viene con una recomendación de un estudio que hizo la Organización de Estados Americanos en la década de los años 70, 70 y 71, donde ya recomendaba esto. Pero yo voy a leer lo que puede pasar, y que ya pasó, y pasó en gobiernos del Frente Amplio. Diario El Trinís, título 22 de abril del 2009, título de tapa, Montevideo colapsó sin aviso, medio millón de personas sin agua. 23 de abril del 2009, colapso de agua, desató crisis en el sistema de salud. El suministro de OCE no pudo evitar traslados y cese de operaciones en hospitales, cierre de escuelas y quejas de usuarios. Dice que hoy volvería a la normalidad. Crisis del agua, uso en jaque a varios centros asistenciales. Y después, esto en los días que mencioné, en el año 1998, en la segunda administración de Julio María Sanguinetti, Diario el Observador dice, título, OCE planea construir un cinturón. Hola. Más allá que haya pasado desapercibido. No, 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 yo ahora estoy bien, la libertad de expresión está en juego. Más allá que no se haya tenido en cuenta en los 15 años de administración. La idea original de este proyecto surge en el año 1970 de un fantástico informe de la OPS, OMS, en conjunto con la Organización de Estados Americanos, como dije, que con técnicos compatriotas estudió todas las facetas de la cuenca del río Santa Lucía. En el documento recomendaron la construcción de varias represas, entre ellas Paso Severino. La búsqueda de fuentes alternativas es la que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Además de insinuar que en el futuro podría generarse un boom agrícola ganadero en la cuenca, como ocurrió décadas después. Es decir, que si nosotros no tomamos en cuenta este informe, podemos hacer ahora, cuando se queden sin agua, no sé, que todos los protestantes de ahora, que vienen con discursos y reclamos retardados, y agoreros de crisis y de cosas y de salida. Y de catástrofes psicológicas, sí. Sí, claro, ahí está. Y bueno, pero es la misma táctica de obstaculizar el progreso que llevó adelante el Frente Amplio y especialmente la vertiente artiguista y los grupos serenistas con la quinta línea de bombeo. Voy a mencionar por qué estamos con el tema de la quinta línea de bombeo. O mejor dicho, para que vean la magnitud del tema del agua, en 1930 Montevideo consumía 40.000 metros cúbicos diarios. En 1940 pasó de promedio diario a consumir 63.000 metros cúbicos diarios. Pero hubo, hubo, el 11 de enero de 1940, se ve que tiene que haber sido un día de mucho calor, donde el consumo fue de 93.000 metros cúbicos de agua y en aquel momento la capacidad de la usina era de 100.000 metros cúbicos. Cuando el Estado toma a cargo, OCE, el consumo era 180.000 metros cúbicos de agua, es decir, hace 70 años atrás. Y hoy estamos con un promedio de entre 660.000 y 680.000 metros cúbicos diarios. Y un estudio de OCE, un estudio de OCE habla que en el año 2040 vamos a tener, en Montevideo, ahora la zona metropolitana, 850.000 metros cúbicos diarios, de promedio 840.000, pero con picos de 900.000. Ahora, miren que el sistema es mágico, ¿no? La usina de aguas corrientes no paró nunca. Cuando ahora que hablan de los israelíes, que deberían contar todo y no lo que les conviene contar. Los israelíes dijeron que esto era mágico, o algún término parecido, porque no paraba nunca. En un país, en un país normal, diría, las plantas se paran tres semanas, las plantas de agua potable, tres semanas y hasta un mes, para hacer reparación y mantenimiento. La usina corriente no puede parar media hora, porque Montevideo se queda sin agua. Espero que lo entiendan algún día, ¿no? Claro, claro, claro. Y además, otra cosa, los funcionarios y los ingenieros tienen que prácticamente detectar el problema cuando surgen problemas, en el mismo momento en que ocurren y saber cuál es para poder resolverlo. Detectar el problema y encontrar la solución sobre la marcha, ¿no? En tiempo real, en el momento, para que no pare el suministro de agua corriente. Una cosa que quiero agregar, Álvaro, para que la gente entienda también la importancia de esto, la dimensión que esto tiene. Cuando hablamos de una empresa israelí, esta empresa Mecoroto, algo así, que vino a dar su asesoramiento técnico, estamos hablando de uno de los países con más complejidad en este tema, con más problemas para el agua, que es prácticamente desertificada a gran parte de Israel, y que son los especialistas mundiales en este tema que han, bueno, desarrollado ingenierías de riego, ingenierías de producción de agua, de desalinización del agua, que es impresionante. Estamos hablando de los capos en esto, ¿no? De la gente que realmente es consultada por países europeos. Sí, claro. Sí, sí. Parecía que era importante decirlo. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Se volvió a cortar la comunicación. Bueno. A ver si está por ahí, Álvaro. Por acá también tengo datos respecto. Bueno, lo que está diciendo Alfonso es muy importante. Nosotros estamos contando solo con una línea de suministro. Eso lo dice también esta empresa. Y los países que se presien de ser países que sean previsores y razonablemente encaminados al desarrollo, necesitan líneas de fortalecimiento, le llaman ellos. Es decir, como líneas que estén ahí, como un background de alternativa, que si pasa algo, como dice Álvaro, colapsa la red de suministro. Bueno, tenemos rápidamente otra red que nos puede suministrar el agua. Acá, si se complica la cosa, colapsó Montevideo. ¿Es así? Claro. Es así. El proyecto Nectuno es una propuesta compleja porque está integrado por una nueva planta potabilizadora, también por una captación de agua a dos kilómetros mar adentro en la zona del río de la Plata, una línea de bombeo similar a la quinta línea con caños de acero dúctil de 1500 milímetros, que son los mejores, y una tubería de unos 80 kilómetros, que es la más extensa de la historia del servicio del agua. Pero miren este detalle. Con esta obra, Uruguay va a tener, o la zona metropolitana, va a tener la misma cantidad de agua que se generó entre 1871 y 1971. Es decir, que va a tener la misma capacidad de producción de agua potable que se generó en 100 años. y esto se hace en dos años. Una obra que es maravillosa. Sí, pero después tenemos, bueno, que ahora se paró un poquito porque la batalla ya la perdieron, que se privatizaba el agua, ¿no? Ah, sí. Bueno, OCE, eso es un verso muy interesante que es para la tribuna, como siempre. Bueno, en realidad, OCE tiene cuatro informes jurídicos, de todos los cuadros, ¿no? Sí. Y ninguno apunta hacia ese lugar. Y miren lo que dice, por ejemplo, el doctor Augusto Durán Martínez, que creo que de temas constitucionales, algo sabe, ¿no? Es el grado 5 de constitucionalista de grado 5, pero también OCE consultó OCE consultó al doctor José Corseñac. Y sabemos la línea que tiene, ¿no? Sí. No sabemos el sexo político. Sí, pero no, pero cuando, sí, pero cuando opina es eminentemente la línea que queda por el costado, ¿no? Es eminentemente tanto. Es un jurista a nivel, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es uno de los tantos popes que tiene el Uruguay. Claro. Bueno, este tema tan manido del artículo 47 de la Constitución de la República, Augusto Urán Martínez dice que el texto plebiscitado en el año 2004 es uno de los peor redactados de nuestra Constitución. Está mal redactado del punto de vista gramatical y del punto de vista jurídico, lo que provoca serias dificultades interpretativas. Bueno. El artículo 47. Claro. Es largo. Es largo el artículo 47. Sí, bueno, pero eso por un lado, es decir, con privatización, porque ahora, además, otra cosa, la palabra privatización desapareció de la esfera política del Uruguay para un sector y para el otro no. En el año 1990, cuando el Frente Amplio llega a la Intendencia Municipal de Montevideo, que inventaron el término tercerización. Exacto. Que si el Frente Amplio privatiza, terceriza. Ahora, si los otros tercerizan, privatiza. Exacto. Además, como que instalaron también que la palabra privatización es mala palabra, como que, no sé por qué, es malo privatizar, no sé, no entiendo eso. Pero bueno, es lo que tú decís, además, ellos como meten la palabra bozal, porque ellos usan esas palabras bozales que ya no dejan pensar a la gente, sobre todo a sus acólitos, no van a privatizar. Bueno, como que fuera algo malo, en primer lugar eso, ¿no? Digamos, terminológicamente, semánticamente, tendríamos que entender. Y después, ellos instalaron la palabra tercerizar. Si me permitís, porque así puedo redondear una cosa. Que dijimos que la oposición a esto es casi similar a cuando se construyó la quinta línea de bombeo. Y otra cosa es que dicen que los privados, por ejemplo, los dos temitas con las cuales se empezaron, que se privatizaba el agua y que los privados se llevaban la plata. Bueno, en realidad, los cálculos del Frente Amplio no son muy buenos. Después que le dejaron al país 50 mil millones de dólares de deuda externa ensartados en 15 años de gobierno que dejaron a 400 mil trabajadores sin cobertura en el medio de la pandemia, porque eso venía de antes y tantas cosas más, ¿no? Por lo tanto, la cosa. Pero además, son los mismos privados con los cuales hicieron obras en los gobiernos de Frente Amplio. Es decir que ahora no son buenos. Si se hacen con ellos los mismos privados, no hay otros y son uruguayos. Más que puedan tener influencia en algunos casos, pero son uruguayos. Y otra cosa, ¿por qué lo de la quinta línea de bombeo? En el 1900, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, se comenzó el trabajo para construir la quinta línea de bomberos. Y el Frente Amplio, especialmente la vertiente artiguista, estaba en contra de esto. Pero después, cuando llegaron al gobierno, hicieron la sexta línea y estuvieron muy bien en hacer la sexta línea. Ahora, no entiendo cómo, si usted no quiere que se haga la quinta, después hace la sexta. A ver, que alguien me explique, el senador Rubio, que lo voy a mencionar, qué es lo que hizo para obstaculizar lo de la quinta línea de bombeo, que pueda explicar esto, que le explique a su votante. A mí no me interesa que explique porque no tiene ninguna explicación. Y el puntapié inicial de la quinta línea de bombeo se dio el 16 de agosto de 1993, nota 44, que la entonces ingeniera Ema Fierro era imprescindible aumentar la capacidad de adopción y dar respaldo a otras líneas de bombeo. El proceso se extendió durante cinco años, dos gobiernos. Y bueno, y hay una cosa para destacarnos, la celeridad del trabajo de los técnicos de OSE, de la comisión descalificadora y de los gobiernos nacionales presididos primero por la calle Herrera y después por Julio María Sanguinetti en su segunda administración. Porque obras de esta envergadura, porque hoy no tomaríamos agua acá en Montevideo, habría 300.000 personas que no tomarían agua si se hubiera hecho y 100.000 en canelones, porque no se abarcó. Voy a mencionarlo, la velocidad con que se concretó esta obra. Miren lo que pasaba en el 93 en el Uruguay. Las zonas más deficitarias en Montevideo eran, miren qué barrio, Unión, Cordón, Centro, Positos y Piedras Blancas. Y en Canelones, la zona costera, la Ruta 8 en la periferia de las Piedras y el tramo de las Piedras y Pando. Se iba a quedar sin agua esa zona si no se hacía la quinta línea de bombeo. ¿No? El déficit se solucionó con esta obra de la quinta y también con la cesta. Pero lo llamativo y acá aparece el compañero Lula, ¿no? A ver qué pasa con Lula acá. ¿Por qué aparece? ¿por qué aparece? Porque Lula aparece porque está atado. Porque si están, estuvieron los ministros presos, los empresarios presos y él no tenía nada que ver, era el presidente. Si había que haberlo procesado, entonces por inepto, porque si no tuvo nada que ver, pues se salió con Inepto. El hoy senador Rubio hizo, no se sabe si fue acá, si fue como delegado sindical, hizo una, preguntó, hizo un pedido de informe preguntando por qué la empresa brasileña Odebrecht, Odebrecht, ¿eh? Sí. Ese, el pedido de informe lo hizo el 13 de junio del 95. Entonces era, era diputado, estaba preocupado por la no precalificación de Odebrecht en la licitación internacional 97 para la construcción de la quinta línea de bombeo. Después, el tribunal de cuentas ratificó lo actuado por la comisión calificadora que otorgó la construcción de la obra Antonio González Espina y Solux que eran de España, Tarkal que desarrolló la ingeniería que era el proyecto que era israelí y Porn Mousson francesa que es la que fabrica estos caños considerados en aquella época los mejores del mundo con otros que hay en Estados Unidos. Sí. ¿No? Y la comisión con destacados técnicos de Ose no precalificó Odebrecht al contratar el incumplimiento de lo exigido en el pliego de condiciones y usted quiere saber cómo querían construir la obra estos personajes de Odebrecht? A ver, ¿cómo querían? Bien, se dictaminó la contratación del incumplimiento a lo exigido en el artículo 4.7 del pliego al no identificar las válvulas de compuerta, las válvulas mariposas, las válvulas de aire, las juntas de montaje y los venturi. Tampoco se incluyó en la oferta la información requerida sobre el conjunto de elementos necesarios para el montaje de los aparatos y a juicio de la comisión la falta de esta información implicaba que el suministro ofrecido no estuviese determinado, lo que constituía un apartamiento fundamental, ya que los aparatos y sus elementos de montaje eran componente esencial para definir la calidad de la obra al afectar directamente el funcionamiento, la operación y el mantenimiento de las tuberías. Por esto estaba preocupado el hoy senador Rubio. Bueno, como siempre, lo que pasa las licitaciones importantes siempre tienen ese chisporroteo donde se generan sospechas siempre de que pierde, pero esta Odebrecht no solo perdió en la cancha sino también en la liga, es decir, perdió en la cancha con la comisión precalificadora de OCE y perdió después en el tribunal de cuentas. Bueno, no podemos soslayar lo que fue Odebrecht y una expresa de... Es un escándalo a nivel continental. Sí, sí. Sí, yo tengo acá todos los números de las coimas que pagó. Las coimas, sí, te iba a decir, sí, sí, está llena de coimas esa cantidad de gobierno. Yo me puedo decir, en Brasil pagó 349 millones de dólares, Venezuela 98 millones, República Dominicana 92, en Panamá 59 millones, 35 millones en Argentina, 33 en Ecuador, 29 en Perú, 18 en Guatemala, 11 en Colombia y 10 millones en México. Cabe destacar que la justicia norteamericana no ha dado la información de los otros países de 10 millones para abajo. Bueno, habría que dar a veces si Uruguay no también no tuvo en los 10 millones para abajo. Sí, después de esa magnitud de coimas, lo otro es un chiquitaje, ya está, ya está. Sí, pero un tema no menor para que vean, ¿no? No, nada menor. No, pero Odebrecht metió cometas en Argentina para quedarse con la obra, mire qué obra, Sistema de Potabilización del Área Norte 2008 y en Brasil derramaron dinero para construir el servicio de drenaje de aguas residuales y gestión comercial en la región metropolitana de Arrecife, que fue la más importante obra de asociación pública para la ampliación del servicio de saneamiento en el territorio brasileño. ¿No? mire hasta dónde se llegó con este tema. Por lo tanto, yo creo que sí, todos pueden discutir y decir que los privados se llevan la plata, los inventos, ¿no? Que se llevan la plata, que se privatiza, podemos decir todo y se quejan porque algunos dicen que hay 40 días de salinidad, pero hay otros que hablan de 9 y si hacemos pólder o no hacemos pólder, ¿no? En la cosa. El pólder es un reservorio de agua. Bueno, discutan lo que quieran ahora, si siguen discutiendo Montevideo y la zona metropolitana se van a quedar sin agua. ¿Y sabe por qué? Porque pasan distintos eventos en muchas oportunidades que en la planta de aguas corrientes y etcétera, etcétera, que la gente no sabe. Claro. No se informan porque se solucionan rápidamente y hoy la zona metropolitana está atado con alambres. Un solo reservorio de agua que es Paso Severino, una sola fuente que es el río Santa Lucía y una sola usina que es aguas corrientes. Uruguay no puede decir así. La fuente de alternativa es esta, el proyecto fue de buscar esta fuente alternativa fue recomendado por ese informe de la OEA hace más de 50 años y entonces ¿por qué estamos jorobando, por no decir jodiendo hoy, que esto no se puede hacer y que se lleva este, cosas? yo no me llevo nada así que cuando estoy hablando estoy hablando porque algo de este negocio conozco. Claro, claro, claro. Me entregué a la planta de agua corriente por primera vez cuando tenía dos años así que algo conozco cómo funciona todo esto y tengo la información para decirlo. Fuiste el alcalde además, ¿no? Fuiste el alcalde. Sí, claro, y es más de un año porque me acuerdo que estabas muy por dentro del tema del agua y hiciste todo un informe investigaban cómo estaba la situación de Santa Lucía. Muy importante explicar esto de que Uruguay hace muchos años se le recomienda de la organización americana, se recomienda también de parte de estas consultoras que tenga fuentes alternativas de potabilización, que tenga un reforzamiento de una línea de potabilización porque estamos atados con alambres como bien decís. Y lo bueno también es destacar de tu informe que esto ha sido rápidamente estudiado con mucha celeridad para una obra de una magnitud que es realmente histórica, enorme y es una obra de infraestructura que nos brinda calidad de vida y seguridad a áreas importantísimas. Estamos hablando que si no colapsarían el suministro para más de 400.000 personas por lo menos. Por lo menos. Claro, pero mire, Rubén, hay una columna del fallecido ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, el 20 de julio del 2010 en el diario La República, una columna, es una contratapa, donde habla de esto y Huidobro dice la naturaleza nos está avisando y no hemos hecho nada. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Seguimos sin hacer nada? Digo, porque si alguno tiene una mejor propuesta que esta, que no privatice el agua, que nadie se lleve una coima, que no debería llevarse nadie, ¿no? No, claro, Empezamos a instalar el mito, entonces ensuciamos el tema. Seguro, pero claro, seguro, claro, bueno, ¿tienen algo mejor? No, no tienen nada mejor. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? o, te video, va, va, y, sí, hola, sí, sí, no está la contrapropuesta nunca, ¿no? Si usted, seguro, si usted, si usted, si usted tiene que dejar de operar, fíjese lo que le provoca a aquellas personas que tienen, o que están en el momento en el, siendo operada y se le corta el agua y no viene más. Y no es eso, porque el problema no es tomar agua. El problema... El ganado también, ¿no? Hablaban de las cuencas que pueden tener la producción. Las aguas. No, 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 pero además usted, en Montevideo, ¿qué hace? Porque la gente te quiere al baño en sí, en sí, en sí, siete días o diez días sin agua. No, ¿cómo hace? Se compa, se arma un lío bárbaro, ¿eh? Viste que cuando te falta agua unas horas en tu casa se complica enormemente, ¿no? Y tenés que hacer un reservorio de agua, tenés que hacer acopio de agua y si no ya tenés que ir a, no sé, ¿qué pasa si en la zona, en una cuadra, nomás está todo el mundo sin agua y pasan las horas y se tiene que solucionar porque se complica, como tú decís, ¿qué pasa con el baño? ¿qué pasa con las necesidades? ¿no? ¿qué pasa con el agua para los alimentos y para higienizarse? El agua es fundamental, vivimos del agua. Álvaro, muchísimas gracias. Se cortó una vez más la comunicación telefónica, creo que ha quedado redondo el informe, ha quedado claro, vamos a seguir tratando este tema, el proyecto Neptuno tiene que ver con esta gran obra de infraestructura para tener fuentes alternativas y de reforzamiento de la potabilización del agua, esto está asesorado por empresas de altísimo prestigio desde países que tienen una altísima tradición de desarrollo tecnológico y científico en esto porque lo necesitan, Israel, también Francia, mencionaste, y España, que son países que están a la vanguardia en estos temas y ni que hablar de los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, pero esto es como lo planteamos, o se hace esto, o si no, pero ya tendría que tener una propuesta mejor, ¿no? Ah, exacto. Es un estudio, la empresa con el estudio de pre-factibilidad, los que se presentaron en esta iniciativa privada que parece que es algo malo, ya gastaron una cifra cercana a más de un millón y medio de dólares. Y otra cosa, ¿sabe usted que OCE fue creada por la ley 11.907 el 19 de diciembre de 1952? Este año cumple 70 años, 70 años de edad. Sí. Bueno, me van a invitar, ¿no? Habrá... Habrá... Sí, agua. Y... Y bueno, la principal acción de OCE es que lo social está por encima de lo económico. Hoy, si se utilizara la economía, digamos, si se pensara solo en la economía... En términos de rentabilidad, digamos. Seguro, en términos de rentabilidad, aquellos que pagan hoy, escuchen bien, 600 pesos de factura, la factura, eso es para una familia tipo, humilde. Sí, sí. 600 pesos. Hoy tendrías que pagar 3.000. Claro, claro. Para que vea la magnitud. Y todavía quedó en el ropero una deuda, un déficit, cuando se entregó la administración de Vázquez a la calle, en OCE, de 400 millones de dólares. Es un ropero grande, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Es un ropero bastante grande. Pero le quiero decir otra cosa. OCE tiene un costo de 12 millones de dólares anuales de ese costo social. Ajá. Son diversos rubros, ¿no? Sí. Y, bueno, 12 millones de dólares. Yo que ahora, por el tema de los lodos, que dicen que es caro, sale pagar 4 millones de dólares por año para hacer la obra, ¿no? Pero OCE tiene 12 millones de dólares anuales de ese costo social. Esto para aquellos que están con el versito que el agua es de todo, sí está bien, es de todo. ¿Y cuál es el mayor costo de esos 12? ¿Para dónde va? ¿Usted no se imagina para dónde va? Plan de emergencia del Mies que se lleva a la mitad 6 millones de dólares ahora. Un plan de emergencia o una emergencia es un año, dos, tres, pero van 17. Es una emergencia larguísima, es larguísima la emergencia. Seguro, claro. Van 17 años. Yo hasta he dicho ¿por qué no le cambian el nombre? Claro, claro. Porque ¿con quién asocia usted el plan de emergencia? ¿Con qué partido político lo asocia? ¿Por qué obra? Sería plan post-pandemia para pagar esto. Pero se lleva 6 millones, es decir que 500 mil dólares por mes se lleva el plan de emergencia. Y van 17 años con el plan. Qué costo social enorme, claro, claro. Claro, claro. Sí. Tendrían que cambiarle el nombre como tú decís, ¿no? Porque plan de emergencia ya semánticamente no corresponde. Habría que consultar con algún lingüista, algún filólogo. No resiste el mínimo peso semántico, ¿no? Plan de emergencia. ¿Y cuántos años ya? Del plan de emergencia. Y esto empezó en el 2005. Seguramente ya, no sé si acá ya empezó a aplicar el plan de emergencia. La cosa, lo cierto que ahora primero fue el plan de equidad, ¿te acordás? Fue el plan de equidad. Después le cambiaron el nombre, ¿no? Plan de emergencia. Claro. Lo cierto es que el costo social que tiene OCE por aquello de que lo social está por encima de lo económico son 12 millones de dólares. Y la tarifa, si se aplicara, si fuéramos economicistas, tendrían que pagar esa cantidad de dinero. Sí, seguro. Usted sabe que... No, tengo una cosa que decir si te ves 20 segundos. Sí, sí. Para otro día. Y se refiere a ANCAP. Yo tengo en mi mano acá año 2011, ANCAP, plan estratégico. Pero acá no tuve. Su Cidino, que casi esto, esta información que contiene esto está casi desconocida, ¿no? No la saben mucho. Tal vez solo lo que hicieron en el plan estratégico. Y mire esto. El primer objetivo de este proyecto estratégico fue pensar a largo plazo. El segundo, que se realizaran en el marco de los nuevos desafíos energéticos. El tercero, saber que necesitamos una empresa moderna con reflejos y capacidad de inserción en un mundo complejo y del cual depende la productividad de un país. Y por último, lo primero, que toda misión y visión de la empresa esté contenida en la responsabilidad de ANCAP de devolver a los uruguayos el orgullo por el servicio y los productos de una empresa que les pertenece. Adelante, vamos hacia el 2011. En realidad, acá, esta última frase que está en amarillo, debería decir, adelante, la vamos a fundir, como ocurrió. Sí, claro. Pero esto, siquiera hablamos cuál era el plan estratégico de ANCAP en el 2011, que fue lo que llevó a que se fundiera y que debiéramos sacar los uruguayos en una cosa que nunca ocurrió, que tuviera que reunirse el Parlamento cuando empieza el año, el primero de enero para votar 662 millones de dólares porque ANCAP estaba fundido. Una cosa... Y no digo en qué gobierno. Lo hablamos, sí, Álvaro, si te parece, para la próxima. Sí, sí, es un tema muy importante. Hablamos este tema, por supuesto. Contá con eso. Muchísimas gracias, Álvaro, por este informe. No, por favor. Por este detallado informe. Muy buena jornada para ti y buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Un saludo a los oyentes. Álvaro Alfonso conversando con nosotros, escritor, investigador, periodista, vaya que investiga, periodista de investigación. Bueno, creo que han quedado claras unas cuantas cosas respecto a este proyecto NACTUNO que también vamos a seguir tratándolo, vamos a seguir de cerca este tema contando precisamente con los informes, con estos servicios periodísticos de calidad que brinda Álvaro Alfonso y vamos a ir a ese tema también de ANCAP que tanto nos cuesta, tan caro nos cuesta, que inclusive tuvieron el tupé, el lujo, el descaro de decir que se iba a privatizar la distribución del combustible y se iba a privatizar el combustible cuando el presidente de la República, el actual presidente, dijo de liberar las importaciones del combustible para abaratar los costos. Increíble, ¿no? Bueno, el relato instalado, un relato ideológico que nos sale carísimo como el relato que instalaron ayer, primero el relato que instala paros y después el paro que vuelve a instalar relatos lo reinstala, pretende refortalecerlo en la sociedad y va saliendo carísimo. Vamos a una pausa y vamos a ir cerrando este programa por el día de hoy.